Hoy no he podido estudiar Ni tampoco puedo ya dormir Me cuesta tanto dejar de pensar en ti En mis días no ha salido el sol No he conocido el amor Pero al verte aquí decidí ser tu admirador Porque te amo, porque te quiero Porque al estar sin ti mi amor Yo me muero Soy el rey del mundo Cuando estoy contigo Siento morirme Y a la vez me siento vivo Soy el rey del mundo Cuando estás a mi lado amor Ya por favor hazme caso Que de ti yo estoy Enamorado Medio, medio, medio Hoy no he podido estudiar Ni tampoco puedo ya dormir Me cuesta tanto dejar de pensar en ti En mis días no ha salido el sol No he conocido el amor Pero al verte aquí decidí ser tu admirador Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te quiero Porque al estar sin ti mi amor Yo me muero Soy el rey del mundo Cuando estoy contigo Siento morirme Y a la vez me siento vivo Soy el rey del mundo Cuando estás a mi lado amor Ya por favor hazme caso Que de ti yo estoy Enamorado 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 Enamorado